Facu, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Todo bien, vamos a conocer un poquito más al hombre y al candidato, al precandidato. Muy amable, gracias por invitar. Un gusto, un ídolo para vos, Facu. Un ídolo, Juan Domingo Perón, Maradona de chico. Eso te iba a preguntar, si Maradona o Messi. No, Maradona, tengo 40 años, así que me crié con Diego. Me hice hincha de boca cuando Maradona pasó a boca. Mi papá me hizo hincha de boca y tenía la camiseta con el número 10, así que... Bien. ¿Una pasión? Una pasión en la política, definitivamente. ¿El mayor acierto en tu vida? El mayor acierto en mi vida, creo que lo dije un poco el otro día, que creo que... En la radio. Bueno, está por nacer Faustino, está 7 meses de embarazo, así que bueno, la mayor alegría por lo menos. ¿Y tu mayor ambición? Mi mayor ambición es que siempre pelear para que Cañada esté mejor y sea una ciudad donde todos podamos vivir tranquilos, en paz. Y donde podamos disfrutar de una ciudad amigable. Esa es una ambición que uno pretende como cañadense. Vivir acá, que mis hijos se querían acá, que mi familia siga viviendo en Cañada de Gómez. Es una ciudad ideal. ¿Y cuál es eso, la ciudad que imaginas a futuro? Creo que hoy algunos de los problemas puntuales pasan por los reclamos de seguridad. A futuro uno está pensando en algunas otras cuestiones, pero creo que una de las cosas que reclaman todos los vecinos de Cañada, fundamentalmente, es el tema de seguridad. Y siempre, bueno, un desarrollo productivo mayor, para que haya mayor inclusión laboral, mayor inclusión educativa, que la hay, que la tiene muy buena la ciudad, pero podemos ser mejores. ¿Qué pensás del parque industrial? El parque industrial es un acierto y creemos que debe seguirse avanzando con el siguiente parque industrial. Así que en eso totalmente de acuerdo. Es un acierto de esta ciudad y de esta gestión. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta? Leo mucho política e historia. La verdad que leo muchísimo de eso. A veces debería salirme un poco de leer siempre lo mismo. Trato de leer a veces algunas novelas, pero la verdad que me atrae mucho leer historia y leer política, fundamentalmente. ¿Y género musical? El rock. Era hincha de soda, digamos, en mi época. Bueno, seguís siendo. Sí, lo que pasa es que ya estamos, hay que ir escuchando lo nuevo también. Es verdad. ¿Qué es lo que más te gusta de la política? La participación. Me encanta el debate, la participación, conjugar ideas para llevarlas a, para compartirlas con la gente, para que entre todos, si mi idea no es la acertada, que haya otra a la cual yo pueda debatir y mejorarla, o a lo mejor la otra idea es la mejor y yo adherir a esa idea. Eso es mucho de la política lo que me atrae. ¿Un país modelo para vos? Creo que los países modelos, el modelo que por ahí tenemos todos por lo social, son los países nórdicos, Noruega, y los escandinavos, digamos, tendría que decirte, algunos de esos países, fundamentalmente. Perros de la calle. Es un reclamo que estoy viendo ahora en los barrios, que me sorprendió que mucha gente reclama ese tema. O sea, alguna solución, o sea, por lo menos hay que mejorar ese ambiente que evidentemente afecta a varios vecinos, ¿no? Porque lo estoy viviendo, diciendo, che, bueno, uno de los problemas, además de la seguridad, ese es un tema a resolver. ¿Tránsito en la ciudad? El tránsito creo que todos coincidimos que termina siendo, no voy a decir caos, porque no es la palabra caos, pero sí que falta algún orden y que ese orden con un poco más de educación y con un poco más de ordenamiento desde el gobierno municipal lo podemos conseguir, ¿no? ¿En qué basarías tu elección para votar presidente del consejo? Mi elección la basaría, fundamentalmente, en cómo llevamos adelante una política que le haga bien a la ciudad. A ver, el presidente del consejo puede ser alguien que acompaña al ejecutivo, puede ser alguien que haya sido quien obtuvo la mayor elección, la mayor cantidad de votos en la última elección, pero fundamentalmente es quien ayuda a una convivencia de todos los cañadenses, sea del gobierno oficialista o del partido opositor, perdón. Pero me parece que el presidente del consejo, junto con la intendencia municipal, tienen que lograr una convivencia donde todos podamos debatir y llegar a mejores ideas para mejorar la ciudad. Pacu, para cerrar, ¿no? ¿Por qué deberían votarte? ¿Qué cambiaría estando vos en el consejo? Me parece que hace falta una voz distinta de las actuales. Hoy tenemos dos posiciones, la posición oficialista y la oposición del radicalismo. La otra posición que la gente decidió, y con acierto, lo digo con respeto, no terminó de conformar, al menos desde mi punto de vista. Así que me parece que hace falta concejales que agreguen proyectos. Además de los dos proyectos que hay hoy de ciudad, uno oficialista, otro opositor. Hace falta una tercera voz en el consejo, un tercer partido político, un tercer espacio que tenga nuevos proyectos para la ciudad y que agreguemos más ideas a las soluciones que necesita Cañada. Perfecto, bueno, Pacu, suerte y seguimos conociendo a más precandidatos.